Hola a todos. Vamos a empezar con un tema serio de sintaxis. Hablaremos en primer lugar de la coordinación y de la subordinación y más tarde de un aspecto de la subordinación específico, las oraciones adjetivas, las oraciones sobre todo de relativo. Para empezar, una oración puede ser compuesta o simple y simplificando muchísimo podríamos decir que una oración simple es la que tiene un núcleo verbal y una oración compuesta es la que tiene dos. Dentro de las oraciones compuestas encontramos también una doble organización, las oraciones coordinadas en las que los dos núcleos verbales digamos que son hasta cierto punto independientes, es decir, el sentido de uno no influye en el sentido del otro y las oraciones subordinadas en las que hay una oración principal y otra cuyo sentido depende de la principal que es la que llamamos precisamente subordinada. Estas oraciones subordinadas se dividen en tres grandes bloques, las oraciones sustantivas, las adjetivas y las circunstanciales dependiendo de la función que realizan. Lo veremos más adelante. Hablemos primeramente de las coordinadas. Las oraciones coordinadas se clasifican gracias a el nexo coordinante que las une. Tenemos diferentes tipos de nexo, las coordinadas copulativas en las que sustancialmente el nexo significa y o ni, las coordinadas disyuntivas en las que el nexo significa o, las adversativas que serían las del pero, las explicativas porque y las conclusivas que tanto aparecen en español que serían las del pues. Aquí tenéis la lista de las principales coordinaciones, conjunciones coordinantes en latín que tendréis que trabajar en la traducción con la ayuda del diccionario y con la ayuda de la contextualización para entender perfectamente. En el cuadro de las subordinadas encontramos tres grandes grupos, como habíamos dicho antes, las subordinadas sustantivas, las adjetivas y las adverbiales. Dentro de las sustantivas hay tres grandes bloques también. Las interrogativas indirectas, es decir, las interrogaciones que dependen de un verbo principal. Dime si ha llegado de este tipo. Las oraciones sustantivas de infinitivo y las oraciones sustantivas que se introducen mediante una conjunción, también llamadas en otros casos completivas. Las oraciones subordinadas adjetivas son las que en realidad equivalen a un adjetivo. La lengua no tiene adjetivos para todas las cosas y realiza estas perífrasis para poder calificar correctamente a un sustantivo. Las oraciones subordinadas adjetivas son oraciones que realizan la función de complementar a un sustantivo. Por último, las subordinadas adverbiales que tienen un elenco muy rico de conjunciones y, como veis, una serie también muy larga de matices temporales, finales, concesivas, etcétera, y que veremos en su momento. Centrándonos en las subordinadas adjetivas, tenemos estas dos grandes clases. Las oraciones subordinadas adjetivas que se realizan mediante un participio, un participio que llamamos concertado. Timeonuntios literas ex vello ferentes. Nunteos es el sustantivo, ferentes es el participio. Pero fijaos en la traducción. Temo los mensajeros que traen, equivale al ferentes, noticias de la guerra. La construcción idéntica la podríamos encontrar mediante un pronombre relativo. Timeonuntios quiliteras ex vello ferent. Temo los mensajeros que traen noticias de la guerra. Es decir, las dos construcciones son equivalentes. En una, el término que complementaba anuntios aparece mediante un participio, ferentes, en la otra mediante una oración de relativo. Los pronombres relativos, igual que en español, conciertan en género y número con la palabra a la que se refieren, que es llamada antecedente. Pero en latín, como son declinables, llevan el caso adecuado a la función sintáctica que realizan dentro de la oración. Si os fijáis en los ejemplos, veréis que, nunti quiliteras portant ex vello venient, el qui es el sujeto y aparece con esta forma, en la oración siguiente, nunti quos videmus, los mensajeros que vemos, a los que vemos, aquí es un complemento directo y aparece en acusativo, y en la última oración es un complemento circunstancial mediante una preposición, nunti ap quibus, los mensajeros de los cuales hemos recibido cartas, aquí es un complemento circunstancial y aparece en hablativo. La declinación del pronombre relativo recuerda mucho a la declinación de otros pronombres que hemos visto ya, por ejemplo los pronombres demostrativos, y aquí la tenéis para que le deis un repaso, pero insisto, todas estas cuestiones las tendréis que ver mediante la traducción y mediante la práctica. Esto es todo.